Hola, soy Joaquín y soy una manzana Hola, soy Manuel Facal, soy una pija Hola, soy Adrián y soy una... estoy embarazada Hola, soy Adrián y soy una pija Contame cosas sobre la placenta ¿Cosas sobre la placenta? La placenta no es como una... ¿no? ¿Hay que comer placenta? La placenta tiene todos los nutrientes como para que la madre después del parto pueda rellenarse de energía y cuidar al bebé Por eso lo normal es comérsela en la naturaleza Debe ser lleno de sangre Debe ser como comerse esos chorizos de sangre A la gente le encanta el chorizo Sí, pero el sabor debe ser horrible Y aparte es algo que comes de tu cuerpo En teoría es canibalismo En teoría es canibalismo Estás comiendo algo que es humano Como de ahí ¿no? Es un paso de comerte el cordón oblimical y un paso de comerte la pierna del bebé Un paso de comerte el bebé Claro, es tipo de saltadas Estás tan cerca Mezcas La placenta flota Saltás Y puede pesar hasta 1 o 2 kilos Solo la placenta Y flota Porque tiene que tener todos los nutrientes que te faltan por el embarazo ¡Cámara! ¡Eso! ¿Me vas a cantar? ¡Ay ya! TORPA ¡Eso! 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 ¡Aborta como sos una estatua separada! ¡Arrtu! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que bueno! Gracias por ver el video.